No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando amades Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Después ya ves Después ya ves Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír No te vayas tú Gracias por ver el video.